Marcelo, gracias por sentarte a platicar aquí conmigo, sé que han sido días raros y ya hemos tenido una oportunidad de ahí platicar, pero agradezco mucho tu tiempo, sé que también estás en un chingo de cosas y agradezco que te sientes conmigo a platicar quiero empezar, eres un artista multifacético eres desde productor cantante, rockstar, eres la autoridad de la hamburguesa en México me gustaría ir desmenuzando un poquito de cada una de esas fases pero quiero empezar y también va como ad hoc a estas fases que tienes cuando te preguntan a qué te dedicas, qué respondes básicamente respondo que soy músico ese es como mi profesión o eso es por lo menos como me identifico, pero en realidad pues me dedico a muchas cosas pero en realidad casi todo salvo la cuestión la cuestión de las hamburguesas y ahora la cuestión de la cocinada todo tiene que ver con música toda la vida me he dedicado a trabajar con música enfrente y detrás de cámaras este como director artístico como AR como productor como músico como artista como ejecutante como todo me he dedicado desde hace pues básicamente como desde 1994 a hacer música entonces por eso me identifico y digo cuando cuando lleno mi forma de migración de viaje se dice ocupación siempre pongo músico y como muy orgullosamente qué chingón porque además y también quiero también preguntarte o sea ahorita que me que me dices que como ocupación siempre pones músico creo que en Latinoamérica y la familia latinoamericana tradicional es como muy como la música es un tabú ¿no? y en tu caso pues tú eres hijo de padres abogados ¿no? que también uno pudiera pensar que en ese sentido eran muy cerrados pero no o sea tus hermanos Bon y Camilo también son dos de las referencias más importantes de la música en México ¿cómo fue crecer en una casa de abogados y cómo te fueron también esta 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 espinita de la música o sea también sé que tú querías estudiar cine o cuéntame un poquito cómo estuvo pues básicamente o sea sí como que ser músico más que tabú es como como una una de esas eh ocupaciones como no muy bien respetadas o sea ser músico es así de bueno sí pero qué haces de verdad ¿no? o sea qué te ganas la vida verdaderamente que no sea en hacer musiquita porque como que hacer música es 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 pensado como muy secundario entonces sí por eso lo digo y con mucho con mucho orgullo doctores en derecho con muchos estudios y con mucha clavadez y demás pues creo que fue la razón por la cual salimos tres músicos básicamente de los tres soy el único que que acabó eh y se tituló de una carrera formal pon estudió pero no acabó Camilo apenas y acabó la primaria y la secundaria y la prepa y yo sí veinte años después porque yo me titulé hace como diez años apenas pero fui el único que sí como que siguió hasta sus últimas consecuencias lo de la educación formal pero básicamente fue que que nuestros papás venían de esta generación medio baby boomer sí de de eran hippies pero ya no eran tan hippies en 68 ya para el 68 ya tenían 28 años ya tenían un hijo y demás aunque sí tenían como todas estas maneras de pensar como muy hippies entonces creo que eso fue lo que nos abrió la cabeza que básicamente escuchaban música de todo tipo todo el tiempo en la casa pasaban poco tiempo en la casa porque trabajaban mucho pero pero el tiempo que estaban ahí los fines de semana era música tras música tras música nos despertaban oyendo música nos dormían oyendo música y y nos hicieron escuchar músicas horribles que a la larga yo detesto pero pero gracias a eso nos nos formaron ¿no? y creo que el hecho lo que más les agradezco es esa posibilidad de no querer forzarnos a ser abogados probablemente yo lo hubiera hecho muy bien como abogado y he tenido que aprender por mis múltiples obligaciones he tenido que aprender y hacerla un poco de abogado como director artístico en la negociación de contratos y en eso pues tuve que aprender mucho sobre sobre leyes y demás y me ayudó venir de una familia donde por lo menos en la biblioteca tuviéramos todo como para investigar entonces creo que más bien eso fue lo que nos enseñaron nuestros papás a tener las orejas bien abiertas a tener esta curiosidad de conocimiento y hacer medio hippies aunque aunque nos negamos a ser los tres hippies este pues tenemos algo medio hippie ahí queramos o no y además creo que también o sea estas circunstancias o sea que hayas crecido en familia de abogados con tus hermanos músicos pues te ayudaron de cierta forma como dices ahorita como ejecutivo de industria pues también tienes que conocer de contratos de todo eso quiero saber Marcelo por qué tú si terminaste la carrera o sea qué fue qué pensabas tú o sea porque a pesar de tener a tus dos hermanos que no terminaron la carrera pero tú sí por qué por qué primero este porque fue como una exigencia bueno no exigencia pero como una si no hubiera estudiado yo me hubiera vuelto un vago de lo peor porque tiendo a ser como muy disperso y como muy vago por eso me he vuelto como muy necesitado del como de la cotidianeidad y de la rutina entonces por eso me metí a la universidad luego no acabé porque empecé a trabajar y luego 20 años después una mi terapeuta me insistió mucho así en algún momento difícil de terapia me insistió mucho en que que cerrara el ciclo y que regresara ahí y me 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 cerrar el ciclo y acabara con eso no que era una como etapa de mi vida no terminada aunque yo pensaba que sí pues no me faltaban unas materias tuve que ir a la escuela tuve que ir a clases en medio de una gira así dificilísima y complicadísima de moderato que estábamos girando en medio de la gira con la Guzmán este que había cinco o seis shows a la semana los los lunes a las siete de la mañana estaba yo en clase y en clase de radio en clase de de programación de radio en la Ibero este siendo además yo gerente de reactor 105 entonces era así como muy curioso que el gerente de reactor estaba en una clase de producción de radio en medio de la gira llegaba todo yo mal desmaquillado este muy desvelado por los shows del fin de semana pero llegaba y tomaba clases y fue un ejercicio padrísimo yo al principio pensé que iba a ser más un ejercicio como esa película con Rodney Dagenfield que se llama Back to School que es como de puro desastre y no resultó ser un periodo bien padre y como que me abrió la cabeza muchas cosas además de eso pues conocí a la que después vino a ser mi esposa entonces fue todavía un periodo todavía más padre la verdad fue una época buenísima yo me divertí mucho en la universidad en la primera vuelta y en la segunda vuelta o sea las dos las disfruté mucho y me ayudó mucho o sea como que me ayudó mucho a a darme cuenta de todo lo que quería hacer y a acomodarme estructura en muchas cosas oye y ahorita que cuentas esto o sea pienso yo y creo que es 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 en lo que estás o sea eres una persona que a pesar de o sea además de ser multifacética como que todas estas fases de alguna forma llevas varias al mismo tiempo o sea como me decías eras estabas en moderato y al mismo tiempo eras gerente de rector y al mismo tiempo estabas estudiando la carrera tienes alguna no sé rutina o algo que creas que te ayuda a tanto mental como físicamente a llevar tanto al mismo tiempo la verdad no y la verdad debería pero no no tengo ningún método lo único que sí es este como que me di me he dado cuenta a lo largo de los años que entre más cosas hace uno este más enriquece su experiencia profesional y personal entonces o sea no es no siempre he sido así y básicamente me cayó el 20 cuando nos empezó a ir muy bien con moderato que resucitaron a fobia mis compañeros que al principio decía ay para qué pierden el tiempo o sea nada más se van a van a quitar el foco de lo que estamos haciendo con moderato van a estar con muchas cosas va a estar como muy complicado y al poco tiempo me di cuenta pues no no o sea al contrario o sea entre más cosas hace uno más focalizado está entre las cosas que hace es quizá una paradoja difícil de explicar pero lo que hacían ellos con fobia nos ayudó a lo que hacíamos con moderato y viceversa y este y como que de ahí como que todos empezamos a brincar hacer muchas cosas entonces ahí realmente me cayó el 20 de que sí sí puedo o sea yo ya lo venía haciendo porque yo nunca dejé de trabajar en mi trabajo godín este pero ahí me cayó el 20 de que al contrario debía hacerlo inclusive inclusive más entonces fue cuando realmente empecé a hacer otro tipo de cosas y a sumarle a la cuestión de disquero a la cuestión del radiodifusor y el grupo y escribir y hacer y en fin hoy en día ya trato de hacer todo lo que lo que puedo todo lo que más puedo porque enriquece muchísimo mi vida y me ha enseñado cosas este por ejemplo este año 2021 que acaba de terminar aprendí una nueva cosa que me trae loco y no tengo suficiente tiempo para hacerla pero pero me voy a hacer tiempo para hacerla y creo que es el único método o la única metodología para hacer todas las cosas que uno puede hacer es nada más hacerlas y moderato ha sido un gran ejemplo de eso o sea moderato nació a partir de esta idea de de uno uno se la pasa diciendo burradas todo el tiempo de qué le gustaría hacer pero no las hace y con que hagas una o dos de esas burradas que tanto dice ay me gustaría hacer la idea del millón de dólares y la idea de no sé qué pero se queda en esa idea la apuntas o no la apuntas o nada más la dices y ya cuando ya la haces es es este es probable que sea una cosa que rinda un fruto o sea de todas las estupideces que uno piensa hacer una o dos pueden pueden acabar pueden llevar a buen término ya en mi caso me siento muy afortunado porque ya van tres cuatro cinco pero también siento que entre más entre más hagas más probabilidades tengas tienes de pegarle a algo sin duda sin duda y vamos pegarle pegarle en el sentido para mí el éxito pegarle es nada más la posibilidad de dedicarte a hacerlo o sea poder hacerlo o sea no tanto como una cuestión económica o de popularidad o de el éxito como esta cosa que se pueden medir en los ceros de tu cuenta de banco no para nada para mí el éxito es esta posibilidad de me puedo dedicar a hacer reseñas de hamburguesas tocar en un grupo de rock tocar en un grupo de blues es tener un programa de radio escribir en revistas y y hacer pasteles o sea puedo dedicarme a todo eso en mi vida y no me falta nada y eso para mí es el éxito wow sí y hablando hablando de esta de estas oportunidades o estas ideas que escribe siempre y que piensas que son las ideas del millón quiero quiero también o sea que me platiques de moderato sé que tuviste hay una un asistente en discos manicomio que como que ayudó y y como que ella fue el catalizador si ella fue el catalizador de ¿me puedes contar de eso? sí claro ella fue el catalizador real de lo que de cómo sucedió moderato tenía yo cuando trabajaba en discos manicomio tenía esta asistente que se llama Paola a quien todos los grupos le decían el anticristo básicamente porque era buena para la fiesta pero buena 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 y ponía a todo mundo hasta el tronco y ella siempre acababa de pie y siempre regresaba a trabajar al día siguiente y creo que Chetes en alguna peda así le puso ay es el anticristo Paola es el anticristo entonces como que se le quedó el anticristo iba conmigo a casi todas las cosas como era mi asistente a todas mis reuniones yo me reunía mucho en esas épocas con el cha no tocábamos ni nada porque él tenía el despacho de diseño que hacía como prácticamente todos los artes y toda la imagen que hacíamos en discos manicomio entonces nos reuníamos siempre como para platicar las cosas comíamos nos echábamos una chela y siempre era así de ay deberíamos de volver a tocar porque él y yo empezamos tocando en los ochentas juntos nos conocemos básicamente como desde 1983 entonces este ah pues sí nos deberíamos de juntar y tocar y estaría divertidísimo y jajaja y ahí quedaba una de esas ideas que uno no lleva a cabo y un día después de alguna reunión a media tarde entra a mi oficina el anticristo y me dice oye pues ya me cansé de que siempre que te juntas con el cha están diciendo que deberían de tocar juntos y hacer una banda y pues ya les conseguí una tocada en el bull hablé al bull básicamente lo que hizo Paula fue hablar al bull y decirles que tenía una banda que nueva que si le daban una fecha y como pues era la chava de discos manicomio pues como que le hicieron caso le dieron una fecha y me dijo pues ya está haz de cuenta eso fue 15 de febrero y el 23 de marzo tienes tu fecha en el bull oye pero era una era una banda que ni siquiera existía no había ni nombre le preguntaron el nombre y dijo ay no no luego te digo el nombre este no había nada entonces inmediatamente le hablé al chai le dije oye pues mira el anticristo ya fue hizo eso este tarea taco torro igual y nos juntamos unas semanas de aquí a la fecha ensayamos montamos unas canciones estas ideas de canciones que queríamos montar desde hace un rato que básicamente lo que queríamos era tocar las canciones que nos gustaban hacer covers me dijo ay si está buenísimo yo he venido platicando con Iñaki de hacer lo mismo con por otro lado entonces déjame le hablo entonces le habló Iñaki dijo ay si está buenísimo me encanta la idea yo he estado pensando lo mismo con Jay entonces le habló a Jay y Jay dijo sí sí ya tal cual mullets todos mullets me acuerdo que fue lo primero que dijo así de sí todos con mullet vamos a tocar vamos a hacernos mullet todos y vamos a tocar heavy metal y dijo ay pues sí yo desde que me salí de Molotov he querido volver a tocar con Randy entonces invitémoslo a él y así en una tarde teníamos a los integrantes Randy nos dijo que le entraba pero que no podía tocar ni ensayar como hasta una semana antes del show porque estaba de gira con Molotov entonces ah pues sí nos esperamos y una semana antes de de del show este nos juntamos tocamos así este una semana entera e hicimos ese show y en esa misma semana salió todo todo el la leyenda la como el mission statement como todas las ideas de moderato el maquillaje este el rollo este que echábamos de que veníamos de Europa del Este a reconciliar a México porque eran nuestras canciones todo ese rollo y todo eso salió de estas ideas estúpidas que uno piensa o sea el chayo y sobre todo el chayo tenía así miles de cuadernitos donde anota y anota y anota ideas lelas entonces fue así de ay yo me acuerdo que tengo esto y sacamos y de ahí salió todo y de ahí salió todo el mito moderato iba a ser nada más una noche tocamos esa noche nos la pasamos bomba como te podrás imaginar todos nuestros amigos este maquillados vestidos con pancartas y demás uno que otro despistado que llegó al bull normal primero no entendía qué onda con estos güeyes y luego ya que vio quiénes éramos pues como que pero tocando canciones de menudo y Luis Miguel y me acuerdo en el soundcheck este hicimos pruebas de sonido y los meseros nos chiflaron así de pinches potas y nos chiflaban todo el tiempo este muy bizarro pero divertidísima noche y alguien de tele hit nos vio nos fue a ver esa noche y al día siguiente en la tocada nos hablaron y nos dijeron oigan este en 15 días es el aniversario de tele hit y tienen que ir a tocar entonces fuimos y tocamos en el aniversario tele hit en en el hard rock live tocamos en eso luego de ahí alguien nos fue a ver de televisa entonces nos invitaron a tocar al festival Acapulco y a los 15 días y a los 15 días regresamos al bull a tocar y de ahí en adelante en en 2021 cumplimos 20 años como como banda y no esta pandemia ha sido el momento donde más hemos parado porque en 20 años no habíamos parado ni un mes entero de no tocar entonces este pues así así salen las cosas más divertidas de la vida creo como 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 te has sentido o sea después de 20 años de no de no tocar de no parar de tocar y de repente llega la pandemia y tienes que parar de tocar un rato como te sentiste ay rarísimo 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 me dio el mal del marinero mala onda no o sea como esta onda de también ya 20 años después ya estábamos así de ay un descansito no no está nada mal pero al mismo tiempo paras una semana y es así y ya quieres ya no quiero estar aquí en mi casa no ya no quiero estar aquí encerrando entonces estar forzado a estar encerrado fue fue complicado pero al mismo tiempo también estuvo padre porque empecé a poder hacer otro tipo de cosas que había estado haciendo pero que me quitaban como sueño no o sea que me quitaban horas de de descanso entonces poder dedicarme 100% a lo de las hamburguesas por lo menos un año y medio ha sido la cosa más divertida del mundo lo de los pasteles que empecé a hacer el año pasado también este si no hubiera habido este parón probablemente no hubiera tenido tiempo para hacerlo estuvo raro fue una experiencia muy muy bizarra pero aún así este el año pasado en el 20 el año antepasado en el 2020 este grabamos el disco que estamos lanzando ahora entonces este como que nunca no lo logramos dejar del todo o sea si tuvimos un par de shows ese año en el 2021 tuvimos ya también como 10 shows en todo el año y todo parece indicar que en el 2022 ahí viene de nuevo entonces si estuvo muy raro pero también muy necesario porque si llevamos 20 años sin parar de veras este ni un ni un mes entero entonces si si era necesario si era un poco necesario oye Marcelo y hablando de de esto de esta necesidad de tocar o sea que tuviste que parar pero pues o sea necesitabas o sea paraste una semana y ya querías regresar también tienes esta banda que se llama los señores del blues he escuchado que dices que nació de la necesidad de querer regresar a estos venues chiquitos y estar cerca de la gente y tocar ¿por qué crees que es importante para o bueno no sé no sé si creas pero ¿por qué crees que es importante tocar con o sea como que con esta intimidad con la gente ¿no? y ¿qué diferencia según tú hay entre tocar con una multitud y en un venue chiquito con poquita gente ay porque de repente cuando las cosas crecen tanto moderato ya es una ya no ya no nada más somos cinco esa es la realidad de las cosas o sea moderato somos los cinco los cinco muchachos que se suben al escenario pero en realidad somos treinta personas las que viajamos y el equipo somos treinta es una es un circo de treinta personas entonces de repente si las decisiones las tomamos los cinco y demás pero ya el día a día ya no es nuestro entonces subirte a tocar en un grupo como moderato es divertidísimo y todo pero si ya no ya no tiene esta emoción de 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 como de de adolescente entonces necesitamos reencontrar sobre todo el OIMI como esta cosa de de casi casi cargar tu amplificador y de este sufrirla y demás y volver a tocar y y tocar nada más por el gusto de tocar o sea con los señores empezamos tocando antes de nuestro primer show estuvimos tocando como ocho meses sin sin la idea de presentarnos en público o sea la idea era nada más tocar para nosotros cuatro nos juntábamos ahí en el ensayo y no teníamos la idea de salir a tocar para el público después de ocho meses de hacerlo y de tocar y tocar y tocar canciones fue así como bueno pues igual estaría padre compartirlo y de ahí empezamos a tocar en vivo pero en realidad no era la intención nada y luego nos agarró la pandemia y tampoco teníamos la intención de grabar nada y en la pandemia fue aprovechemos que no nos podemos ver y grabemos a la distancia y empezamos a hacer lo que va a ser nuestro primer disco a la distancia ya salieron dos canciones en un mes sale otra más y va como así pero si necesitamos esta cosa como de no que con moderato ya no me emocione al contrario me emociona me divierto me la pasa es más hemos dicho mucho que el día que ya se vuelva como un trabajo y sea así como ya pierda la emoción y ya no ya no dé nervio subirse a tocar pues ya lo dejamos no ha llegado ese momento con moderato pero si es muy diferente estar tocando en un lugar de el último show de moderato en el vive latino había 55 mil personas enloquecido todo y todo así de que levantas el dedo y ya todo mundo enloquece y como cosas así yo estuve ahí yo estuve en ese show sí que estuvo espectacular fue una cosa así de mira se me pone la piel chinita todavía de acordarme a tocar en un lugar donde hay 40 personas todos te están viendo hacia los ojos y puedes sentir las miradas y ese nervio y esa cosa de que si te equivocas y esa cosa de como de transmitir el sentimiento es muy diferente ante 55 mil y ante 40 100 entonces necesitaba yo personalmente necesitaba como mucho eso de reencontrarme con el instrumento de reaprender cosas de encontrar nuevos gustos y encontrar nuevas maneras de decir las cosas entonces por eso vino como a refrescarnos mucho que chingón y además siento que o sea que este nervio bueno son nervios diferentes pero creo que este nervio de como dices tener el el contacto de la gente y los ojos sobre ti y creo que es un nervio como que te da hasta como un es bien diferente si no te digo eso o sea si hay una energía padrísima cuando hay 55 mil personas pero te bajas del escenario y no voy a ver a ninguno de esos 55 mil personas nunca o no instantáneamente no puedo conocerte dos años después pero pero cuando tocas en un lugar como como el foro del tejedor o el parque de Lennox una cosa así te bajas de tocar inmediatamente estás ahí enfrente de todo el mundo y así tampoco hay como un backstage no o sea te bajas del escenario y ahí estás ahí estás y entonces todo el mundo se acerca y la comunión es muy 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 inmediata no que no la sea en un lugar tan grande como el Biblio Latino pero es bien diferente y es y es como digo para los que somos muy penosos y muy aunque no parezca a mí yo me muero del nervio de tocar y me da mucha pena y me da mucho y ahora que estoy cantando me muero de pena no pero pero esa es la pena que es como un motor para hacer estas cosas pues también es como una forma de salirte de tu zona de confort que ya de alguna forma ya tenías como moderato o sea creo que también es acogedor tener 55 mil personas pero cuando tienes a 30 es duro y ya te digo esa tocada de moderato donde donde todo funcionó y donde todo funciona porque las tocas de moderato ya son esta cosa es como una planadora donde todo funciona desde el primer minuto donde te paras en un escenario o sea tú lo viviste ese día en vive latino o sea desde el minuto cero todo funciona o sea ya no hay pierde todo mundo va a conocer las canciones todo mundo va a enloquecer ya para la quinta canción para cuando tocamos sentimental ya todo mundo está así en la bolsa brincando enloquecido y con una cosa así donde no te conocen y donde no conocen las canciones y donde no pasa nada este cuesta trabajo entonces hay que trabajarle más duro para lograr esa esa que le guste al público sobre todo cuando dejaron de ir nuestras esposas y nuestras mamás sí porque ya en cuanto dejan de ir como la familia los amigos y empiezan a ir personas que no conoces es cuando ves que funciona cuando se vuelve de verdad cuando se vuelve de verdad quiero cambiar un poquito de tema y quiero irme hacia tu faceta como desarrollador de artista creo que ahorita tienes de gira que se dedica más o menos a eso a desarrollar artistas si me puedes platicar un poquito que es de gira y también como que que ves en los artistas para poderlos traer y como atraerlos o sea que características consideras tú que deberían traer a un artista pues mira desde hace 27 años trabajo en la industria de la música como director artístico en muchas he estado en muchas disqueras y después de muchos años de trabajar en disqueras multinacionales tres socios dos socios y yo armamos esta compañía que se llama de gira que es básicamente una management disquera promotora para desarrollar artistas y desarrollar talento entonces hemos firmado cuatro o cinco artistas en desarrollo que hemos ido ahí creando creyendo en su en su talento y desarrollándolos artísticamente entonces eso eso me he dedicado a hacer en la industria por veintitantos años es como encontrar gente que yo pienso que puede tener algo que decir musicalmente y algo que compartir musicalmente y tratar de desarrollarlo como para desarrollarlo como un producto musical encaminarlo para que ya no nada más sea como otra vez como componerle a tu novia y a tu mamá y si no componer como ya una profesión y hacerlo como un músico profesional entonces eso me he dedicado a hacer de gira además tenemos por una cosa que hicimos en discos manicomio en los noventas tenemos una red de representantes universitarios en prácticamente toda la república mexicana entonces además de lo que hacemos de desarrollo de artistas también tenemos una red de promoción en universidades que funciona para cualquier cosa para música para productos para lo que sea entonces hemos desarrollado de la mano hemos hecho uso de la promoción en universidades con nuestros propios artistas y así hemos desarrollado tenemos te digo como 4 o 5 artistas de los cuales 2 o 3 ya empiezan a sonar por todos lados hay un chavo que se llama Taylor Díaz que hace música urbana es como probablemente el primer músico urbano mexicano no quiero decir reggaetón porque es como no es necesariamente nada más reggaetón tenemos otro autor cantautor regio que se llama Charlie Roth que hace como música folk pop alternativo y tenemos raperos tenemos poperos tenemos de todo y ahí vamos desarrollando artistas que chingón y que características consideras tú que debe tener un artista para poder como desarrollarse o sea no solo como dices escribir canciones para sus mamás o para sus novias creo que tienen que dar ese salto pero cuáles son esas yo siempre lo que busco en un artista es que me tenga que que me diga algo que probablemente si me dice algo a mí puede ser que le diga algo a alguien más entonces no necesariamente es una cosa de gusto sino es una cosa de 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 tener una voz y tener un discurso entonces en lo que me fijo es primero en eso y en lo segundo en lo que me fijo es que si tiene como cierta madera que ya con los años te vas dando cuenta quién tiene madera y quién nada más es así como por el momento o por la por otras necesidades pero los verdaderos artistas o los que sí tienen algo realmente que decir pues buscan y lo pelean y lo y lo 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 necesitan también y lo y tienen esa hambre por por llevarlo a cabo entonces es una cosa como difícil de de cuantificar y y explicar porque es una cosa como muy de pues como de sentimiento de tripa como de gut feeling pero si te digo básicamente es eso primero si a mí o al equipo a nosotros nos dice algo es probablemente que se pueda compartir con alguien más entonces esos son los artistas que nos interesan ya no nada más los artistas de hacer como un producto ¿no? ya claro si buscamos hacer productos porque a fin de cuentas lo que hacemos es el negocio de la música o hacer de la música un negocio pero pero primero tiene que tener algún algún tipo de voz pero además también o sea a pesar de que buscas hacer negocio porque bueno al final pues de eso vivimos ¿no? o sea lamentablemente tenemos que tener dinero ¿no? es un negocio sí también creo que la forma que la música conecta para que pueda hacer negocios conectando con la gente ¿no? y como dices o sea el artista tiene que saber decir algo contar algo para que la gente conecte con esa persona ¿no? sin duda sin duda si no no si no no hay modo exacto Marcelo eres eres la autoridad de la hamburguesa en México y la verdad es que yo soy súper fan de las hamburguesas y creo que tu trabajo como como búrgerman eres he soñado ¿no? para muchos híjole sí ¿me puedes contar cómo nació? creo que por ahí me escuché que nací en una gira ¿no? que te dijeron que deberías de sí pues lo que pasa es que yo era muy melindroso para comer siempre he sido hoy en día ya no tanto aunque sí sigo siendo medio melindroso entonces hace como 10 hemos sido muy afortunados con Moderato y hemos podido viajar muchísimo viajar mucho por la por todo el país y por todo por todo por todo el continente básicamente entonces pues en los primeros 10 años de la banda pues yo era como el rey de las hamburguesas el rey del club sándwich el rey de la milanesa y el rey de las pizzas ¿no? porque no comía mucho y como viajamos tanto hemos podido comer en lugares maravillosos y también tengo a un compañero que es como muy clavado de los tacos el cha es muy 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 fanático de los tacos es básicamente lo único que come entonces él como para ir haciendo una memoria de los lugares donde visitamos y lo que comíamos porque las giras de Moderato se han vuelto no nada más gira musical sino gira gastronómica como conocemos tantos lugares y hemos ido tantas veces que como que ya sabíamos dónde ir a comer él empezó a hacer como un un habitaco con el que comíamos taco le tomaba una foto al taco y lo apuntaba y hizo un blog de eso y un día llegó y me dijo tú deberías de hacer lo mismo con el con los con las burgers entonces me abrió él un blog de hamburguesas le puso el nombre me hizo la imagen y todo y me dijo ahí está entra le empieza a escribir y así así empecé a escribir los primeros años nada más escribía para el blog luego empecé a escribir para un periódico luego para una revista luego hice el Instagram y en los últimos cuatro años fue cuando realmente empezó a explotar pero básicamente de 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 hamburguesa en todo internet y en todo el mundo entonces ha sido como hemos crecido el fenómeno de la hamburguesa con el con la idea de Burger Man a la par y ha sido un desarrollo divertidísimo y padrísimo es el mejor trabajo del mundo esto o sea créeme que y te lo puedo decir yo que tengo uno de mis trabajos es ser rockstar o trabajar en un grupo de rock el mejor trabajo del mundo es este porque me pagan por comer y me pagan por comer lo que más me gusta en la vida que son los hamburgueses entonces no son de esas cosas que me cayó así como en bandeja de plata y afortunadamente este ahorita ya se ya se volvió como un trabajo también cuánto cuánto tiempo pasó desde que empezaste con el blog hasta hasta hoy y te lo pregunto porque pues muchos vemos como ya ahorita el producto terminado no es autoridad pero o sea quiero saber cuánto tiempo básicamente lo averigué el año pasado para unas cosas que hice llevo 12 años haciendo 12 años y apenas hace 4 años fue cuando empezó cuando empezó si el instagram tiene casi 8 años pero en realidad el instagram me tomó que serán 6 años lograr como 14 mil followers y luego de 20 20 a 20 21 se duplicó y más ahorita ya tengo como 37 mil followers que que esos casi 20 mil llegaron en un año un año y 20 un año y feria entonces este ha ido creciendo con junto con el fenómeno de la hamburguesa purgerman y háblame ahora de tu fase como pastelero tienes el programa en HBO que se llama Bake Off ¿no? ¿cómo surgió? ¿cómo surgió esa oportunidad? porque también creo que como me contaste hace rato ¿no? que surge todas estas oportunidades con base a la pandemia ¿no? y esa parar curiosamente sí como tenía tiempo y empecé a desarrollar mucho lo de las hamburguesas una muy amiga mía productora que estaba como produciendo o iba a producir este programa que se llama Bake Off pensó en mí como como probable celebrity para el programa asumiendo que yo cocinaba sabiendo sabiendo lo que hacer con las hamburguesas pensó que yo cocinaba sí cocinaba y toda la vida me ha gustado mucho cocinar este he sido como muy fanático de ciertas cocinas o sea de cierto tipo de cosas soy un tipo muy clavado entonces este cuando algo me gusta le entro así al 200% entonces sabía cocinar y demás pero por ejemplo nunca había prendido el horno de mi casa ni había hecho un pastel porque me daba miedo que fuera a explotar el horno me invitó este y y fue muy lindo porque porque me me di cuenta que tenía como cierta facilidad y cierta como cierto talento como para aprender y poder hacer hacer las cosas entonces a partir de mi participación en en el programa pues es una de mis nuevas obsesiones y no es que mi nueva obsesión principal la cuestión de la cocinada y la cuestión de la repostería un poco también porque es un coso es una actividad como súper meditativa para mí este entonces si necesito conforme me he vuelto más grande y más viejo si necesito más de esos espacios como meditativos y de reflexión y la cocina es como andar en motocicleta andar en motocicleta tienes que estar en el momento hiper concentrado y se vuelve una cosa meditativa y la la repostería también porque es tan precisa no es como la cocina salada que hay medio 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 pues se da tu darle de tu cosecha la repostería es una cosa casi casi científica o más que nada como comida ciencia entonces me gustó mucho ese ese carácter te digo como de estructura y como de rutina y ahí voy y estoy con la idea de hacer algo con eso de la cocinada en este año pues creo que creo que vas por muy buen camino o sea creo que o sea este este blog de la hamburguesa te abrió estas puertas y ahorita ya encontraste hasta esta parte como meditativa que también te ayuda personalmente y profesionalmente o sea creo que lo que noto es que tú vas encontrando como estos trabajos en los que te encantan y logras dedicarte a eso y estás muy chingón ese es te digo eso es para mí el éxito o sea poder burger man ya me está dando ingresos este y simplemente eso para mí ya es un éxito rotundo este porque ya me puedo dedicar a hacer burger man y ya me puedo dedicar a hacer como todas las otras cosas que hago y hacer y aunque pareciera que son como mundos muy distantes son mundos que se mundos que se complementan y mundos que enriquecen todo lo que hago entonces soy un tipo muy afortunado sí creo que de alguna forma empezaste en la música y esta parte de la música de gira te salió esta idea de burger man y de burger man salió aunque dices que igual no tiene nada que ver tienen mucho que ver por las circunstancias en las que se dieron totalmente como una persona que tiene muchas o sea que se dedica a muchas cosas como tú como eliges en qué sí y en qué no entrarle prueba y error totalmente prueba y error mi vida es como prueba y error en todo este y es es como lo que te decía al principio o sea uno uno no debe de tener miedo ni al ni al ni al fracaso ni al ni al ridículo o sea me acuerdo de esa primera semana de moderato que yo decía ay cómo me voy a pintar y cómo ay no no me gusta no no pero 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 fue así pues éntrale y va a estar divertido y ya sí pues sí todo el mundo se reirá contigo o de ti pero no importa porque a fin de cuentas lo estoy haciendo porque me gusta entonces quitarse un poco el miedo al ridículo quitarse un poco el miedo a deshacerse un poco del ego y deshacerse un poco de estas cargas como curiosas o cargas muy pesadas que le limitan a uno eso ayuda mucho y y esta otra idea de de hacer cosas o sea no esperar no estar esperando a que las cosas sucedan no uno tiene que parar y hacer si funciona bien si no funciona pues otra cosa no o sea ya sucederá algo yo he sido muy afortunado en que prácticamente todos los proyectos que he hecho han sido exitosos en esta medida que te digo pero pero también he tenido mi mi contribución al fracaso permanente no o sea no no todo lo que hago es es exitoso ni ni todo lo que hago funciona pero ya no me da miedo no no intentarlo no o sea lo de la horneada es es como la cereza en el pastel de esa idea no o sea si salí en el programa en el primer capítulo pero aprendí un chorro y me abrió la cabeza muchísimo a que es algo que a lo que podría dedicarme o podría dedicarle gran parte de mi tiempo entonces este fue un triunfo en ese sentido entonces no sé esas dos cosas esas dos ideas se han vuelto como rectoras de mi vida y además o sea creo que a pesar de los fracasos de que pues igual no salió como tú querías o sea igual no te dedicaste a esas cosas que fracasaron pero de alguna forma también aportaron en tu vida no o sea por ejemplo los pasteles o sea probablemente no te dediques o sea no no te deje algo los pasteles pero pues para ti ya es meditativo y para ti ya es algo una función importantísima sí exacto o sea como que cada cada cosa cada fracaso te va dejando algo cada cosa que haces te va dejando algo sea fracaso o sea éxito no por supuesto marcelo si pudieras tener siempre presente tres aprendizajes en tu carrera clave así que tú dijeras esto siempre los quiero tener ¿cuáles serían? híjole el primero y el el más importante es ese que te decía hace rato como de todo suma todo todo lo que hace uno suma sea positivo sea negativo no hay que dejar de hacerlo porque estas ideas que tenemos de no no hay que hay que hay one track mind y de pensar nada más en una cosa no sirve y menos en un mundo tan complejo y tan con tantas distracciones en el mundo actual ya no funciona esa idea al contrario entre más cosas hagas mejor te va a hacer en la vida la segunda es esa cosa esa idea de 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 quitarse esas telarañas del ego en en muchos sentidos yo sé que es muy difícil y yo sé que nadie no no lo logramos todo el tiempo pero pero en la medida en que uno va logrando o quitarse ciertas cosas va pudiendo hacer cosas o sea si yo tuviera miedo de cantar o si o si me hubiera muerto de pena por haber cantado pues probablemente nunca hubiera hecho el grupo de blues si hubiera tenido miedo de al ridículo pues igual nunca hubiera estado en modesto en la primera tocada no entonces esas cosas del ego y y y probablemente esta idea de 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 hacer una idea o sea de llevar una idea cabalmente desde su concepción hasta su realización y ya si funciona es otra cosa pero poder hacer una cosa desde que dices ay y si hago esto y hacerlo eso es eso es una cosa que debe estar presente todo el tiempo que chingón Marcelo voy a pasar a la última parte de la entrevista y son tres preguntas que le hago siempre a mis invitados la primera es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo de que trataría esa canción híjole buena pregunta este híjole es que ando muy hippie últimamente entonces probablemente trataría así sobre de de amor al prójimo y de llevemos unos chido no creo que creo que es lo que más nos hace falta en estos tiempos que todos estamos como encerrados juntos y tenemos que convivir entonces creo que eso ayudaría bastante sin duda y esta época creo que nos ha hecho muy hippies a los que más odiábamos los hippies claro la segunda pregunta Marcelo es que recursos ya sean libros podcast música lo que lo que se te venga a la mente le recomendarías a alguien que está iniciando en este mundo creativo todos todos la persona que no lee la persona que no ve películas la persona que no oye podcast la persona que no juega videojuegos la persona que no anda en patineta la persona que no anda en bici o sea todo 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 yo sí le he entrado toda mi vida a todos los medios por los cuales puedo consumir vorazmente cosas que me interesan en todos los sentidos en la pandemia descubrí yo siempre pensaba que eso de los audiolibros era cosa para puro flojo los descubrí y es una maravilla es una de las cosas de mis descubrimientos más importantes de la pandemia entonces todo todo lo que sí es que hay que tener esa hambre voraz de consumir contenido y no nada más contenido ideas para poderte hacer una idea tú debes de conocer muchas ideas entonces el único modo de conocer ideas es es explorando y nunca nunca dejar de tener como esa curiosidad voraz por todo el conocimiento me encanta la última pregunta Marcelo es qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos este probablemente alguna de los Beatles algo así como hey you o algo así muy bonito algo que que es que los Beatles dejaron una gran huella en la humanidad sería una gran referencia nadie ha hecho mejores canciones que los Beatles entonces ya cualquiera de los Beatles qué chingón Marcelo muchas gracias por tu tiempo es una práctica que yo disfruté mucho eres un chingón o sea estás en mil cosas y a mí me me vuela la cabeza que puedas hacerlas todas tan bien a pesar de los fracasos que pudiste haber tenido pero ahorita las que estás haciendo las haces muy bien pues nada más para terminar en dónde te podemos encontrar qué estás haciendo ahorita qué viene para este año me pueden encontrar todo el tiempo en arroba burgerman mex en instagram o arroba marsello lara en instagram también este bien estoy en también me pueden encontrar en la radio 105 puntos no 105.7 no 103 no 80 88.9 FM en la radio todos los sábados de una 3 o en iHeart Radio me pueden escuchar todo el tiempo híjole qué mal viaje que se me fue la frecuencia 88.9 FM este ahí estoy estoy escribiendo ahora en penthouse méxico también reseñas de hamburguesas está el blog está ahí viene una nueva rola de moderato en enero este viene una rola nueva de los señores en enero en fin ahí en macello lara pueden encontrar todo lo que hago ahí aparece todo excelente marcelo pues todo esto lo vamos a dejar aquí en las en la descripción del episodio para que la gente vaya que creo que está además decir quién eres o sea creo que todo mundo conocemos quién es marcelo lara pero está 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 cool que la gente también conozca todas las demás facetas de de marcelo muchas gracias marcelo entonces que tengas una gran semana que tengan todos una gran semana nos vemos el siguiente lunes bye chau chau